Bendiciones, amados hermanos, bendiciones a todos los que están escuchando este canal de YouTube. Les habla su servidor, el Pastor Manuel Solís. Y quería hacer este video primeramente dando gracias a Dios por todo lo que hemos podido alcanzar con la ayuda de Dios en este canal de YouTube. Por todo lo que hemos podido hablar, alcanzar y por todo lo que vamos a alcanzar en el futuro también, ya que Dios está en este asunto, Dios también pues lo da las fuerzas, lo da el entendimiento de la palabra de Dios, lo da también la sabiduría que no es sabiduría de hombre, ni es por nuestro propio esfuerzo que lo alcanzamos, sino que la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces damos gracias a Dios por todo lo que él ha hecho en nuestras vidas y también a través de este canal, a las vidas que han visto estos videos, gracias a todos los que han apoyado este canal con sus comentarios, con sus likes, con sus compartir, gracias por sus comentarios de ánimo, por los comentarios buenos, por los comentarios malos, gracias hermanos también por sus oraciones. Yo sé que hay personas que están orando no solo por mi persona, sino por mi familia, a todo este ministerio y le damos gracias, estamos sumamente agradecidos por eso, ya que también eso los ha ayudado a seguir hacia adelante y queríamos pues decirles que usted también pues ha sido también, ha estado en estas oraciones por decirlo así, también hemos orado no solo por este canal, sino por todas las personas que han estado comentando, que han visto este canal. Si usted no quiere perderse ningún video que nosotros sacamos, pues o nosotros subimos a este canal, pues le recomiendo que le haga clic al botoncito rojo. Cuando usted va a mi canal, usted va a ver un botoncito rojo que dice subscribe, suscribirse. Cuando usted le aprieta ese botoncito rojo, una campanita le va a salir a la par y usted le va a apretar la campana para que cada vez que nosotros subamos un video, pues usted inmediatamente pueda recibir la notificación de que ya está un video nuevo. Queremos darle gracias hermanos por todo lo que ustedes han hecho para apoyar este canal. Todos, todos. También damos gracias a los amigos católicos, a los Jesús solos, a los testigos de Jehová, por ver estos videos, ¿verdad? Comparte estos videos, hermanos. Mire, comparta, comparta, comparta. Dele like a los videos. Apoye este canal si usted así desea. Y así nosotros pues podemos seguir, ya que este canal también nos ayuda a nosotros, mi familia, en el ministerio, para seguir hacia adelante. Gloria a Dios. Y lo hacemos con toda honestidad, con toda sinceridad. Y no lo hacemos para publicidad, no lo hacemos para hacerlo los famosos, ya que eso de nada sirve. Las palabras de Dios dice que de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo entero y perder su alma. O sea que eso no es el objetivo de este canal, sino que el objetivo es llevar las buenas nuevas de salvación, abrir los ojos que están cerrados y desmentir ciertas doctrinas y herejías que pues hoy en el mundo entero pues están en su apogeo, ¿verdad? Ya que el mundo en sí ha ido detrás de la idolatría, detrás de doctrinas falsas y un pequeño remanente todavía ha quedado. Pero Dios va a añadir a los que han de ser salvos en estos últimos días. Y la palabra de Dios también dice que si los días no fueran acortados, pues nadie sería salvo. Estamos en los tiempos finales. Comparte este canal. Ayúdenlos a crecer para que las demás personas que quizás no han escuchado las buenas nuevas o quizás no tienen dudas de su doctrina o una pregunta, pues puedan ellos encontrar la respuesta a través de estos videos. Gracias, hermanos. Gracias a todos los que han sido apoyantes de este canal. Y pues les doy gracias. Gracias por apoyar este canal. Y pues esperamos que lo sigan haciendo, ¿verdad? Porque así nosotros pues seguimos creciendo en el Señor. Y también en este canal. Gracias, hermanos. Que yo les bendiga a todos. Que yo los guarde. Y los vemos mañana en un video nuevo. Que el Señor les bendiga.